buenas tardes a todas las personas que se están sumando de hecho se están sumando bastante rápido así que muchas gracias por sumarse el día de hoy a evento webinar que estamos realizando junto a ideal el día de hoy me acompañan tremendos profesionales y que nos van a hablar sobre el programa de prácticas veo bastante ánimo así que no perdamos más el tiempo dejo al equipo de ideal a jaime ignacio y a carmen que se presenten y recuerden que la sesión es toda suya muchas gracias ignacio por darnos el pase un poco para comenzar estamos muy felices muy contentos de que hayan querido ser parte de este evento de que estén ahí todavía escribiendo en el chat que tenemos gente aquí así que para comenzar bueno partimos con con nuestra supervisora estrella para que se pueda presentar ahí carmen emocionante ver que hay tanta gente que todo el mundo escribe así que es súper bien mi nombre es carmen fernández yo soy jefe de innovación y desarrollo del área de planificados de acá de ideal llevo cinco años en la empresa y la verdad es que me siento bastante orgullosa y feliz de pertenecer a la familia bimbo que me ha dado mucho 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 oportunidades de crecimiento así que nada estamos abiertos acá a todas las preguntas que nos puedan hacer y si hay alguien que quiere hacer práctica bienvenido gracias carmen y para continuar un poco vamos con con ignacio para que nos pueda contar que lo trae lo trae por aquí y cómo fueron también su un poco sus inicios si bueno yo soy nacionoso yo todavía soy estudiante de ingeniería sede industrial yo ya soy egresado de la universidad de santebo de chile y soy administrativo de la área de vehículos que pertenece a la de logística de ideal ya yo empecé acá con mi haciendo mis dos prácticas tanto la administrativa como la profesional y se me dio la oportunidad de que ofrecían el puesto y súper agradecido ideal tanto por la oportunidad de trabajo y también como las capacitaciones que día a día se me van otorgando gracias ignacio bueno me presento yo también soy jaime retamal ingeniero comercial de profesión soy actualmente el analista de reclutamiento y veo también todo lo que son los proyectos de atracción de talento de la empresa también soy la persona que está a cargo del programa de prácticas así que si ojalá esperemos varios y varias de ustedes pueden ingresar a la empresa me van a tener ahí bien al pendiente de cómo vaya a ser su avance todos los meses ignacio puede dar fe de que es así el proceso de seguimiento así que para no no atrasar más esto vamos a comenzar hay un poco con el con el evento aquí lo primero darle las bienvenidas a todos y a todas ya podrán ver a nuestro sitio bimbo que es el primero aquí en presentarse imagino que varios conocen también a la empresa por por el pan bimbo así que es el primero también en darles la bienvenida oficial y antes de iniciar el evento queremos también que puedan un poco empaparse de lo que es nuestra cultura como empresa así que les voy a dejar nuestro vídeo institucional para que lo puedan ver ellos sabían que enfrentarían un gran reto pero no dudaron se atrevieron sin pensar en todo lo que iba a pasar cuando hornearon con gran pasión esa primera barra de pan nació la receta de un gran sueño que hoy acompaña las mesas de todo el mundo y es que así es como llegan las grandes ideas cuando se hacen por la ilusión de crear algo nuevo de tomar riesgos y descubrir cada día todo lo que puedes hacer lo indispensable que es poner en el alma vida y corazón a la empresa pero ningún éxito en zona de un solo así es porque para que las ideas se vuelvan más grandes se tienen que compartir contagiar y es así cuando se vuelven un sueño hecho realidad en 1945 iniciamos un sueño un verdadero sueño lanzamos al mercado cuatro variedades de pan para entregar a los clientes si un sueño que todos quieren disfrutar porque está hecho con la tradición experiencia y cariño hoy despertamos como la panificadora más grande del mundo escuchaste bien del mundo contamos con un gran equipo que compita y gana para estar más cerca de ti que cruza fronteras para que vivas momentos especiales porque unimos nuestras fuerzas en una sola dirección alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos la aspiración a servir bien a mantener el compromiso de nuestra gente y a cumplir nuestro propósito de ser una empresa sustentable altamente productiva y plenamente humana así es nuestra energía incansable con estilos de vida saludable que nos mantienen en movimiento siempre trabajando para innovar en nuestros productos y nuestra tecnología nos esforzamos por equilibrar proteger crecer y ser más fuertes todos los días con empeño, talento y vocación sin olvidar nuestra regla de oro respeto, justicia, confianza y afecto cada uno de nosotros participa de manera única celebramos las diferencias que nos hacen a cada quien personas irrepetibles personas con un talento visionario listas para romper esquemas conseguir resultados y que trabajan para superarse y revolucionar nuestro futuro transformamos a nuestra industria para expandir nuestro liderazgo y servir mejor a más consumidores esta es nuestra empresa aquí compartimos lo mejor de nosotros para impulsar las ideas y dar los resultados que nos diferencian y hacen mejores todos los días porque somos una familia joven en pleno crecimiento llena de futuro con equipos que se reinventan a un paso disruptivo y que al mismo tiempo cuidan los recursos de la empresa de forma responsable y competitiva porque saben que son una extensión de cada colaborador siempre escuchando la voz de nuestros clientes nuestros consumidores y colaboradores para mejorar de manera integral porque somos una empresa que trasciende en la que ganamos todos y abrazamos día con día a nuestro planeta dándole beneficios sustentables Hace 70 años no hubieras creído que haríamos todo esto ¿verdad? Ahora imagina lo que podremos hacer juntos en los siguientes años La historia de Bimbo continúa La seguimos haciendo juntos cada minuto se ha establecido con ideas que son más grandes que nosotros mismos porque así es nuestra gran familia una familia que se esfuerza con esmero para hacer que nutre y deleita la mesa de nuestros consumidores Somos Grupo Bimbo Chicos, chicas, lo primero que queríamos era mostrarles un poco sobre nosotros para que sepan igual que claro, nosotros somos Ideal Chile pero también pertenecemos a Grupo Bimbo así que para que lo tengan en consideración somos una empresa bastante grande la verdad me imagino que varios y varias de ustedes ya nos deben conocer así que ante lo mismo como les comenté que somos parte de Grupo Bimbo me gustaría preguntarles a ustedes si es que se imaginan quizás cuántas plantas tenemos ahora como Grupo Bimbo más que como ideal si se imaginan la cantidad de de países en los que estamos si pudiesen ir mencionando ahí en el chat un poco alguna cantidad que se les vaya ocurriendo también para nosotros ir mostrándoles la realidad de cómo es Grupo Bimbo y de cómo va siendo también ideal me van a ir a una vez tan diciendo 5200 400 300 así que vamos a ir un poco ya llevado a la realidad para que nos puedan conocer en su totalidad tenemos acá lo que es un resumen de nuestra numeralia estamos ubicados en 33 países tenemos más de 196 plantas tenemos más de 134 mil colaboradores hacemos más de 13 mil productos contamos con más de 100 marcas tenemos 3 millones de puntos de venta con más de 58 mil rutas que son los que nos permiten llegar en realidad a sus hogares con todos los productos que nosotros también ofrecemos así que aquí también ya para llevarlo un poco más a lo que es ideal vamos a hablar de lo que es nuestra misión él le dio el pase a Carmen hola sí bueno nuestra misión como Grupo Bimbo es alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos como les comenté yo trabajo en el área de innovación y esto está directamente ligado a nosotros nosotros cada vez tenemos que ir viendo y tratando de estar a la par con como va el digamos el mercado cierto y que tenemos consumidores cada vez más exigentes entonces nosotros siempre siempre que hacemos un desarrollo producto se hace en base al consumidor el centro de todo es el consumidor y siempre preocupado por la nutrición siempre preocupado por ir mejorando nuestra fórmula de migrar a los fenómenos durales nuestro propósito bueno alimentamos un mundo mejor y justamente lo que les comentaba el tema de ir cierto cada vez buscando nuevas alternativas y nuevas tecnologías que nos permitan nutrir ir más a la vanguardia en todo lo que tenga que ver con proteínas con el tema también de low carb y todo eso en pos de alimentar un mundo mejor bueno también nuestra filosofía como empresa es construir una empresa sustentable altamente productiva y plenamente humana sobre todo lo que es sustentable ya que no sé si muchos saben pero la planta que está en Quilicura cuenta con todo su techo con paneles fotovoltaicos para así funcionar con energías renovables y también con apuestas a la tecnología como por ejemplo implementar en la flota de todo ideal GPS y telemetría para poder eficientar la flota y medir también la huella de carbono que nosotros hacemos como logística la realidad es contarles un poco también sobre nuestra historia ideal nace en el año 1925 como una pequeña panadería y pastelería luego en 1955 se inaugura la primera planta de fabricación en la comuna de Independencia luego en 1967 se nace el reconocido pan de molde se hace el lanzamiento oficial de nuestro pan de molde como empresa luego en 1986 se fusiona con Sena creando el grupo Alesa para ya definitivamente desde 1992 pasar a formar parte del grupo Dingo si ahora lo llevamos un poco a nuestra realidad de lo que es Chile nosotros contamos actualmente con dos plantas de producción una planta que está ubicada en la comuna de Quilicura y otra que está ubicada en la comuna de Talagante además ya estamos en proceso de nuestra tercera planta que va a estar ubicada en la comuna de Chillán así que ya estamos trabajando también en lo que va a ser esa tercera planta contamos con 17 líneas de producción en lo que es nuestra planta de Quilicura dos líneas de producción en nuestra planta de Nutra Bien tenemos más de 800 materias primas que se utilizan en nuestros ingredientes tenemos más de 100 productos y tenemos también más de 7000 toneladas que se producen mensualmente con los distintos productos que manejamos nosotros como empresa además estamos ubicados a lo largo de todo Chile tenemos 23 centros de ventas donde aquí podemos estar en Arica Iquique Calama llegar hasta Valdivia Osorno incluso a Castro y acá está un poco nuestras marcas para que se hagan la idea de que no solamente está ideal no solamente está Nutra Bien quizás hay varias marcas que ustedes han visto que no sabían que también Agua de Piedra Tía Rosa todo lo que está ahí con tortillas tenemos lo que es Sanísimo Nutra Bien Lagos del Sur Sena Barcela ahora si es que les gustan las cosas picantes ya han visto ahí los taquis que están siendo furor últimamente y obviamente tenemos también lo que es Marinela que es algo por lo que igual no reconoce nada todo el tema los manqueques los pingüinos los gansitos etcétera así que ahora vamos a contextualizar un poco lo que ha sido nuestro programa de prácticas poniendo talento en lo que hemos llevado del año 2021 desde noviembre del 2020 hasta marzo de 2021 tuvimos una cantidad de 38 practicantes acá de hecho si ven las gráficas podrán ver la cara de Ignacio y mi cara también como ex practicante de la empresa nosotros tuvimos también la suerte y la oportunidad de poder continuar trabajando contarles que para ser honesto respecto a la realidad de prácticas nosotros como empresa tratamos de no buscar solamente practicantes que estén a punto de ingresar de sus carreras nos gusta darle la posibilidad a todo tipo de estudiantes hemos tenido estudiantes de enseñanza media hemos tenido estudiantes que buscan un mes de práctica dos meses de práctica seis meses de práctica en realidad para nosotros nunca ha sido tema la cantidad de meses que va a ser una persona de práctica sino que en realidad tratamos de buscar cada área así que esto fue un poco lo que tuvimos hasta marzo del 2021 luego seguimos creciendo un poco más en lo que ha sido desde julio hasta noviembre del 2021 y actualmente tenemos 50 practicantes acá sí podrán ver estas gráficas nosotros buscamos también que los practicantes sean reconocidos y reconocidas tengan este reconocimiento también desde por ejemplo el LinkedIn de ideal y que todo el mundo sepa que ellos también son practicantes que están trabajando y que estamos también muy contentos de que se puedan integrar un poco con nosotros en distintas áreas así que ahora vamos a pasar un poco a los testimonios vamos a comenzar con Carmen y si se preguntan porque hay unos códigos QR son los LinkedIn de cada uno de nosotros por si nos quieren agregar si nos quieren buscar ahí van a tener tanto a Carmen Ignacio y a mí para que nos puedan agregar sin problema así que Carmen te doy el paso para tu testimonio bueno hola nuevamente por este departamento han pasado varios chicos en práctica la verdad que nuestra experiencia con ellos ha sido súper buena tanto ellos creo que se han llevado mucho de lo aprendido acá de la experiencia de poder trabajar en un departamento donde nace todo porque bueno acá es donde nacen los productos donde se desarrollan donde se hacen pruebas luego se escalan a nivel de todo lo que es línea ¿cierto? entonces ellos nos acompañan en todo ese proceso también bueno contarles que hay algunos que incluso han quedado trabajando acá ¿cierto? quizás no en este departamento pero sí donde han adquirido experiencia y conocimiento la verdad la verdad es que los han solicitado de otras áreas como por ejemplo producción así que es una muy buena experiencia como decía acá nace todo es súper entretenido el trabajo que hacemos innovación siempre y siempre buscando nuevas tecnologías y también lo bueno de trabajar con alumnos en práctica que también nosotros aprendemos de ellos ellos la gente que viene de afuera también puede aportar con nuevas ideas o quizás tienen otro mundo entonces también es bastante buena esa relación que se forma así que los invito a todos los que quieran participar siempre estamos necesitando alumnos en práctica como decían no hay tiempo límite si se pueden quedar tres cuatro meses bienvenido porque así también aprenden mucho más de nosotros y nosotros de ustedes gracias carmen ahí vamos también con la experiencia de ignacio bueno yo también justamente la por la práctica en la que entré la encontré por firme yo entonces también igualmente comentarles también el proceso de selección que se hace en la empresa es un método súper amigable también como súper personalizado para el volumen que se maneja que ahí Jaime me contactó cuando él todavía era practicante entonces te llaman por teléfono tienes que hacer test te dan un informe con la metodología QDERT si no me digo con Jaime ¿verdad? entonces también te sale tu perfil las fortalezas que tiene si eres apto para el puesto las áreas a mejorar la verdad es súper completo el método de selección en comparación a otra empresa porque yo también había postulado en Splee donde no era tan completo como acá ¿ya? y bueno justo el día que me llama Jaime para poder quedar también me llama un laboratorio la Roach para el control de gestión entonces ahí la diferencia era que en el laboratorio era una práctica telemática versus que la de ideal era presencial entonces ahí me fui más por lo presencial por el miedo que tenía de que de forma telemática capaz que no iba a poder aprender de la mejor manera ¿ya? entonces me fui presencial ahí también durante el periodo del tiempo se habló de una modalidad mixta donde yo iba a presencial solamente de martes a jueves y lunes y viernes de forma telemática como actualmente también estoy trabajando entonces yo cuando ingresé bueno quedé asombrado primero por toda la infraestructura que se tiene la cantidad de flota de camiones ¿ya? y el ambiente de trabajo también me sorprendió a pesar de que también se vive del día a día y también con mucho estrés por la operación que se debe hacer para abastecer a todo el país con los productos es muy ameno el ambiente de trabajo siempre me sentí bienvenido y parte de la familia a pesar de solamente ser un simple practicante que yo veía que capaz que mi opinión no se iba tanto a tomar en cuenta pero fue al revés toda iniciativa que tengan ustedes es que prontamente se incorporan acá a la familia de Ideal siempre bienvenida siempre te escuchan siempre te van preguntando oye mira ¿sabes qué? por ejemplo a mí me tocó relacionarme harto con el gerente de logística que antes era el jefe de logística que es Fabio Romero entonces me invitaba a muchas reuniones que yo veía que era mucha gente importante y ahí un practicante metido ¿qué iba a hacer? entonces ahí me decía ¿qué tú ves? ¿qué se podía mejorar? ¿qué iniciativas tú tienes? o según los conocimientos que hemos adquirido en la universidad ¿qué cosas se puede implementar acá que todavía no se ha hecho? y también les digo por la experiencia que acá se puesta mucho por la tecnología ya que por lo menos en el área de logística se ha apostado por el sistema de GPS y telemetría cosa que yo también estoy haciendo en mi tesis de ese tema ya que se me ofreció también en la empresa donde se invierten millones de pesos para tener una tecnología así gestionar a distancia tu flota entonces la verdad nada que decir sobre la práctica súper amena te preguntan incluso si es que te sientes sobrecargado de tareas que de repente te pueden dar porque lo menos que quieren es que tú te estreses además de lo que tú ya estás estresado de la universidad ¿ya? así que y siempre acompañado de Jaime cualquier duda él siempre contactaba o cualquier otra duda que capaz que él no pudiera solucionar se lo preguntaba a mi jefe directo de la práctica y si él no tenía la respuesta él la buscaba por cualquier área y lograba dar con la respuesta así que totalmente recomendado por mi parte que puedan hacer una práctica ideal porque se aprende mucho demasiado yo a pesar de ser ahora de vehículos yo estuve en área de inventarios área de proyectos donde me tocó programar robots digitales que es la tecnología RPA Robotic Process Automation entonces de verdad se puede aprender mucho cosa que por ejemplo yo el código de RPA yo no sabía se me capacitó ahí en un concurso que se llamó la Botatón de BIM y por ejemplo ahí viene una pregunta de por ejemplo cómo la movilización se cuenta con buses de acercamiento que se toman en Santa Ana donde siempre llegaba la hora y te dejan en tu lugar de trabajo ya que pueden haber prácticas tanto como en planta como en el centro de distribución que actualmente queda a dos cuadras de la planta pero que luego nos va a mover a unos metros más lejos Muchas gracias Ignacio bueno ahora contar yo un poco mi testimonio de UAL encontré mi práctica por Firsio partiendo por eso yo inicié mi proceso aquí también se me contactó en su momento pasé por un proceso de entrevista grupal y claro para lo que es mi área quizás que es todo lo que es el área de reclutamiento y selección no siempre se espera por ejemplo un ingeniero comercial quizás hubiese sido la mejor opción no sé un psicólogo una psicóloga pero esto va a lo que nosotros tratamos de buscar como empresa que no simplemente guiarnos por las carreras de las personas sino que también puede existir la chance de que alguna carrera que quizás no es tan reconocida o conocida en el área tenga esta posibilidad de que pueda de igual forma hacer la práctica aprender aportar en distintas cosas en mi caso yo comencé mi práctica en noviembre del año pasado ya llevo un año trabajando en la empresa hice cinco meses de práctica y luego ya fui contratado decidí también hacerme cargo de este proyecto que era el programa de prácticas más que nada por por el gusto y tener la chance y la oportunidad de dar nuevas oportunidades a otros jóvenes y a otras jóvenes yo partí igual que ustedes a mí también me han rechazado me rechazaron en su momento de algunas prácticas y eso era lo que yo quería quizás potenciar un poco más la empresa sé que es una empresa grande sé que hay muchas áreas sé que hay mucha gente que estaría muy feliz de hacer práctica acá entonces yo dije necesito potenciar esto un poco más y hacerlo crecer así que decidí hacerme cargo de este proyecto también que es bien desafiante créanme que que no es tampoco tan fácil hacerse cargo de en este caso actualmente tenemos 30 practicantes en distintas áreas entonces es un proceso de hacerles seguimiento ver que estén todos bien preguntarles también cómo van con sus con sus tareas con sus proyectos si es que sienten que les falta algo si en algo los podemos ayudar distintas cosas distintos beneficios que también les voy a comentar más adelante que también me encargo yo en este caso de estar gestionando y que son distintas cosas que también ofrece la la empresa así que ahí para pasar un poco de los testimonios me imagino que estas son varias cosas de las que ustedes quieran saber y que es bueno también que lo sepan antes de postular vamos a hablar de lo que es netamente beneficio desde un principio lo que es beneficio monetario nosotros tenemos un aporte solamente de práctica que es de 200.000 pesos un aporte por movilización o teletrabajo que es de 25.000 y un aporte por alimentación que es de 25.000 pesos lo que es un total mensual de 250.000 pesos esto es independiente de que hagan la práctica en el área que sea acá todos y todas nuestras practicantes reciben el mismo pago respecto a las tareas que están haciendo en la empresa también tenemos un aporte que es por fiestas patrias y un aporte por fiestas de navidad que es de 20.000 pesos que se le paga a todos los practicantes que estén activos desde el mes anterior a la festividad por ejemplo en el caso de las fiestas patrias para todos los practicantes que hayan pasado finales de agosto con nosotros y en el caso de fiestas de navidad para todos los practicantes que pasen estos fin de noviembre y obviamente a todos los que sigan trabajando con nosotros en el mes de diciembre también tenemos lo que es un descuento en la compra de productos que es un 35% de descuento en los salones de venta que nosotros tenemos en Santiago tenemos alrededor de cuatro salones de venta el más conocido por todos es el que está al lado de la planta porque claramente salen de trabajar o se bajan del bus y compran al tiro y aquí tienen un 35% de descuento en todos los que son productos de la empresa acá tenemos todo lo que es marinela ideal nutra bien si quieren comprar taqui si quieren comprar pingüinos si quieren comprar tortillas pan de completo el mismo pan ideal etcétera pueden ocupar aquí este descuento y créanme que es súper súper bueno muchos y muchas lo usan siempre todas las semanas para también tener ya sea no sé para ellos para su consumo si es que tienen hermanos hermanas hijos hijas también para el tema de de colación lo ocupan harto con todos los productos que son ahí de marinela por ejemplo tenemos también lo que es un aporte por desempeño al finalizar las prácticas nosotros acumulamos 50.000 pesos por mes de práctica que ustedes realicen por ejemplo tomémonos el caso de Ignacio que es nuestro nuestro expositor aquí que haya hecho tres meses de práctica Ignacio terminando su práctica podría ganar 150.000 pesos extra a los 250.000 que le tocarían este mes y esto va a ser netamente por su desempeño acá claramente yo no sé cómo ha trabajado Ignacio yo no podría llegar y pagarle 150.000 pesos sino que acá se hace una evaluación también respectiva con la jefatura con distintos criterios que nosotros establecemos para que esta persona pueda o no llevarse este aporte por desempeño y créanme que las evaluaciones han sido súper buenas nadie ha sacado menos del 85% respecto a todos los criterios que se han hecho así que casi todos se llevan como la gran parte del bono que es por los meses de práctica que han hecho y hablando de beneficios no monetarios también es importante que sepan que nosotros tenemos buses de acercamiento a nuestra planta en Quilicura que fue lo que comentó Ignacio estos buses de acercamiento salen a las 8 de la mañana desde Metro Santa Ana y llegan directamente a la planta es un bus de única parada por lo que va desde el metro a la planta y en la tarde también los deja desde la planta al metro ese es el recorrido del bus funciona de lunes a viernes que es con el horario que trabajan los practicantes porque acá los practicantes no trabajan hora extra no trabajan finas de semana tratamos de siempre respetar todo lo que es los seguros de cada uno de los estudiantes y también el tiempo que ellos están brindando para nosotros como empresa también tenemos nuestro programa de bienestar me imagino que ya todos y todas deben saber que todas las empresas tienen un programa de bienestar que son estas típicas actividades que se conocen como más recreativas nosotros también lo tenemos como empresa se supone que es para colaboradores y colaboradoras de la empresa pero para nosotros los y las practicantes tienen en realidad la misma importancia que cualquier otro colaborador y colaboradora entonces también los incluimos y las incluimos de forma gratuita en este tipo de actividades que se hacen todas las semanas por ejemplo un día van a hacer masajes y créanme que los chicos son los primeros yo creo en la lista esperando ahí para que les pueda tocar este masaje y obviamente son iniciativas gratis que nosotros tenemos para ellos y para ellas además hacemos capacitaciones y charlas de manera constante tenemos capacitaciones en LinkedIn que ahí las recomiendo desde ya si no lo usan úsenlo si lo usan quizás ver cómo ir mejorándolo también es una plataforma laboral súper importante súper súper importante así que les recomiendo ahí ocuparlo agreguen a la persona que vean nunca saben cuándo les va a poder ser provechoso en este caso contar con alguna persona de quizás alguna otra empresa alguna otra área algún otro practicante de otra empresa así que súper en ese sentido y hacemos charlas también con colaboradores que esto lo quiero ilustrar un poco más con imágenes para que vean un poco de cómo ha sido nuestra experiencia con los practicantes por ejemplo aquí dentro de las actividades tuvimos nuestro día del practicante que esto se hizo en el mes de febrero en ese tiempo la pandemia igual estaba súper súper fuerte y no habían tantas medidas como quizás las hay ahora entonces tuvimos que hacerlo en formato online pero bueno quién sabe quizás este año si es que todo sale bien y si existen los cuidados necesarios tal vez podamos realizarlo de forma presencial también tuvimos charlas con directores estos directores son del área de de lo que vendría a ser Latin Sur que han estado apoyándonos aquí con este tipo de conversatorios de cómo es la experiencia quizás desde otro país llevar por ejemplo áreas como logística y ventas que son aquí en este caso Jordi me acuerdo que es del área de logística que nos estuvo también apoyando en ese momento y de hecho pueden ver a Ignacio también en esa actividad y para contarles un poco más de otro tipo de actividades hemos hecho webinars nos gusta también que los practicantes se puedan poner en la situación de cómo sería quedarse en la empresa y hacer un poco de carrera también acá hacemos estas actividades que se llaman historias de éxito que son por ejemplo personas que comenzaron como practicantes en la empresa y que se han ido desarrollando en ella que ahora son por ejemplo administrativos que son analistas que son supervisores que son gerentes cosa de también hacer que ellos tengan estas ganas de decir ya sabes que quizás no quiero estar solamente hace dos meses tres meses e irme sino que quizás si me gustaría quedarme si me gustaría poder desarrollar un poco mi carrera también en la empresa justo en noviembre tuvimos el mes de diversidad e inclusión si revisan nuestro link de ideal van a ver que está lleno de publicaciones de esto así que también nosotros hicimos un webinar interno con nuestros practicantes para poder comentarles aquí un poco sobre diversidad e inclusión romper algunos mitos también que pueden existir y también para empaparlos un poco de la cultura de la empresa y también hacemos capacitaciones en link como les comenté es una plataforma súper importante tratamos de que los chicos estén bien presentes en esta plataforma si revisan por ejemplo todos están normalmente publicando cuando entran a la empresa sus kits de bienvenida el cómo ha sido su ingreso su primera semana o sus primeros días entonces siempre tratamos igual de de impulsar un poco este tipo de de iniciativas y como les comenté teníamos el programa de bienestar no todo va a ser trabajo también tienen tiempo para hacer otras cosas por ejemplo aquí para Halloween tuvimos un taller de maquillaje ahí podrán ver a todas las personas que se inscribieron y todos los productos fueron directamente entregados en sus hogares para que pudiesen participar de este de este taller online también tuvimos un taller de cocina un taller de picoteo donde hicieron ahí spring rolls que ahí quizás Ignacio nos puede cortar un poco la experiencia ya que él participó la verdad es que se me quemó la salsa así que no bro super buena experiencia y también un tema de picoteo diferente que era vegano en esa instancia y super buena iniciativa de la empresa la verdad y también tuvimos este taller de Zumba con Cristiano Caranza un bailarín de rojo que era con preinscripción totalmente gratuito para todos y todas las personas que se inscribieran a participar de este tipo de actividades estamos constantemente haciendo también actividades nuevas créanme que ahora que se viene Navidad vamos a tener actividades vinculadas a esto quizás que lo mismo con Año Nuevo así que estamos ahí constantemente haciendo distintas cosas que nos permiten también sacar a los chicos y a las chicas de este ambiente de full trabajo de estar quizás tan cansados tan cansadas llegar a su casa conectarse y decir miren hoy día vamos a cocinar hoy día vas a bailar hoy día te toca este curso de maquillaje etcétera y vamos ya un poco a cómo postular el portal oficial se podría decir que es nuestro portal de First Shop donde ahí pueden postular directamente como sé que varios y varios de ustedes ya lo han hecho acá también les menciono un poco las áreas donde van a poder hacer su práctica son distintas opciones que tenemos ya si nos vamos al desglose por ejemplo claramente van a haber muchas más áreas que eso también se los voy a comentar más adelante en el proceso ya que el cierre de postulaciones va a ser recién el viernes 10 de diciembre así que si es que todavía no postulan los invitamos y las invitamos a postular para que también se puedan sumar a lo que es nuestra empresa y respecto a cómo va a ser el proceso de selección tenemos lo que es la postulación a través de First Shop vamos a hacer una revisión de postulaciones para luego definir sus áreas de interés yo me voy a contactar con ustedes les voy a comentar estas son las áreas que tenemos necesito por favor que me indiques cuál va a ser tu área de interés en la que de verdad te quieres desarrollar y te quieres desempeñar vamos a enviarles también unas pruebas psicométricas que son unas pruebas de CUBER luego van a tener entrevistas grupales por área de interés luego van a pasar si es que les va bien ahí en la entrevista grupal van a pasar a una entrevista individual con la jefatura del área y luego ya viene todo lo que es la selección coordinación del seguro escolar y en definitiva el ingreso a la empresa y ahí también recomendarles un poco que nos puedan seguir en LinkedIn están todos bienvenidos bienvenidas Bimbo los está esperando para que también nos puedan seguir ahí en definitiva en nuestro portal de LinkedIn somos súper activos estamos constantemente publicando todo lo que estamos haciendo como empresa que en realidad son bastantes cosas así que ahora ya para ir un poco a lo que son las preguntas le doy el pase ahí a Ignacio si es que quizás ha podido recopilar preguntas que veo que el chat está ahí vuelto loco y no he podido leer muchas creo que muchas he ido ahí un poco ajustando un par de preguntas pero cosas relevantes ya que para dar un flujo cuando inician las prácticas cuando pueden postular ya pueden postular tienen que esperar y finalmente ¿cuánto demora el proceso de selección una vez haya aplicado el candidato o la candidata? en este caso respecto a lo que es el proceso en sí decirle siempre que yo en realidad trato de hacer el proceso lo más rápido posible dentro de lo que se me permite dimensionen que la cantidad de gente que está acá en el webinar ya es bastante como para poder hacer el proceso no sé en dos días pero sí siempre trato de hacerlo lo más humano posible y ser súper claro con lo que es el proceso en sí y siempre voy avisando etapa por etapa así como chicos esta es la primera etapa tú pasaste la siguiente etapa no pasaste la siguiente etapa si alguien por A, B o C motivos me escribe y me dice oye sabes qué ya encontré práctica mis felicitaciones totales yo siempre no soy como alguien que vaya a ignorar ese correo sino que igual aprovecho de felicitar a las personas porque pudieron encontrar quizás en otro lugar su quizás su trabajo soñado o al menos tuvieron esta oportunidad para ya poder comenzar respecto a eso lo que sería como todo lo que es proceso de reclutamiento y selección respecto a las etapas en sí como vieron ahí el plazo de inscripción termina el 10 de diciembre luego yo me voy a encargar de ver ya definidas con todas las áreas de la empresa por ejemplo cuántos practicantes vamos a necesitar en qué área para que ustedes también tengan claridad y me imagino que alguien debe preguntar qué pasa si me gustaron todas las áreas de la empresa y quiero hacer práctica en todo que puede pasar hay gente que nos pasa que ha postulado a varias prácticas por ejemplo si avanzo quizás con un proceso antes y por A, B o C motivos quizás otro quedó más atrás no hay ningún problema con que ustedes puedan volver a postular yo soy una persona que ha dado nuevas oportunidades porque hay veces que no sé quizás un área de práctica no era quizás su área más fuerte entonces puede ser que necesiten esta nueva oportunidad de quizás rendir en otra entrevista grupal o quizás con otra jefatura puede hacer que sean más afines y también puedan ingresar a la empresa las posibilidades están igual y como yo tengo el registro de todo yo también sé por ejemplo qué persona postuló a qué práctica cómo le fue en este proceso qué me comentó la jefatura qué evalué yo cuando la entrevisté entonces tengo todo esto siempre en mente buenísimo también nos fueron haciendo unas preguntas medio separadas pero la consolidé en la siguiente ¿qué perfiles se aplican a las prácticas de IBEAL? porque ahí vi a un auditor a uno que era mecánico entonces ¿qué perfiles pueden aplicar a las prácticas de IBEAL? Ahí como comentamos también en la vacante de First Job nosotros en realidad tenemos muchas muchas áreas disponibles tenemos lo que es por ejemplo que no tengan miedo por ejemplo en el área mecánica nosotros tenemos un área de producción súper fuerte un área de mantenimiento súper fuerte que son claramente perfiles necesarios tenemos todo lo que es el área de finanzas que también está vinculado súper con el área de contabilidad entonces no hay problema con que puedan ustedes postular a la empresa de hecho ahora tenemos practicantes no sé por ejemplo en mantenimiento en contabilidad en marketing en nuevos productos con Carmen tenemos practicantes ahí también que están en el área de logística con Ignacio en el área de personas también tenemos practicantes entonces hacerles siempre el enfoque quizás de que postulen igual a la práctica quizás no siempre la carrera va a ser por ejemplo la más afín puede ser pero a veces igual puede darse de que sean quizás la mejor persona que postular el proceso y pueden quedar igual así que en ese sentido no sé por ejemplo nosotros nuestra practicante en el área de selección ella estudia Ingeniería en Negocios Internacionales ustedes pensarían que un ingeniero en Negocios Internacionales va a hacer su práctica en selección lo dudo pero es una posibilidad que se da cuando en realidad el perfil es más lo que nosotros estamos buscando no hay un prototipo de persona en la cual nosotros digamos esta persona es sino que en realidad va a depender también netamente de ustedes de cómo los vayamos y las vayamos conociendo en el proceso super más adelante vamos a retomar ese punto porque hay una pregunta un poco más dirigida vamos a hablar de modalidades este programa de práctica será online híbrido o presencial las prácticas son solo en plantas si son solo en plantas hay posibilidades de hacerla en la planta de talagante por ejemplo o existe también la posibilidad de realizarlo 100% remoto ahí si es que nos puede aclarar respecto a la modalidad de práctica lo mismo que comentó ahí Ignacio en su caso él estuvo con una modalidad mixta yo por lo menos estuve con una modalidad 100% home office yo conocí la empresa recién cuando empecé a trabajar mi proceso de práctica lo viví todo acá desde mi casa así que contarles que nosotros tenemos distintos procesos o sea modalidades de práctica dependiendo netamente del área por ejemplo no sé si van a trabajar en un área que es más productiva yo no los puedo tener viendo líneas de producción desde sus casas porque es imposible el problema se tiene que solucionar de inmediato pero si por ejemplo tenemos no sé quizá un área más logística que quizás puedan trabajar desde su casa algún área más de marketing del tipo administrativo o áreas de personas por ejemplo que podemos trabajar desde nuestra casa sin mayor problema así que para que igual se queden tranquilos y tranquilas que al momento de que vayan a postular algún área de interés se les va a comentar si esta práctica es home office es presencial es mixta para que postulen con claridad también a lo que a lo que le estamos ofreciendo y no se topen después con la sorpresa de pucha soy de Concepción y me están diciendo que vaya mañana presencial ¿cómo lo hago? no, no es la idea la idea siempre es ser bien claros y bien claras con ustedes también por un respeto a lo que ustedes están buscando de una empresa super pregunta clave y pasa si postulés desde otra plataforma ya nos hicieron preguntas que postularon de la USM del Duod ¿es necesario volver a postular por la plataforma de First Your? en el caso de estas personas no, no es necesario porque tal como ellos ya vieron yo ya me contacté con ustedes yo ya tengo sus datos vi sus respuestas sus postulaciones así que no es necesario que que vuelvan a hacer su inscripción si lo quieren hacer lo pueden hacer no hay problema pero al final es la misma inscripción son las mismas preguntas así que no no es necesario si no quieren hacerlo no lo hagan yo igual ya sé quiénes son así que no no hay problema con eso buenísima las entrevistas grupales son presenciales consulto para los que vivimos en otras regiones la verdad todas las entrevistas grupales que hemos hecho han sido vía Teams vía Microsoft Teams antes ocupábamos Zoom ahora ocupamos Teams y ahí Ignacio podrá dar fe cuando él tuvo su entrevista que ha sido online mi entrevista también fue online Carmen cuando ha entrevistado a sus practicantes también lo hemos hecho online porque entendemos también que hacerlos por ejemplo ir antes a la planta sin una mayor necesidad que es algo que se puede hacer online igual es ponerlos un poco en riesgo contexto pandemia hay que ser también bien humanos en este sentido y tratar de de hacerlo lo más cómodo posible en el sentido de que claro puede haber gente que sea de no sé de la Serena que sea de Valdivia que está postulando práctica con nosotros y quizás cuando ingresen van a venir presencial pero antes no es necesario tratamos de hacerlo todo normalmente online de hecho diría que el 100% de las entrevistas que hemos hecho han sido online vamos a hablar de algunos requisitos siempre hay preguntas relacionadas a cosas que sean excluyente o no dice ¿existe algún requisito excluyente para postular por ejemplo edades ser de región ciclo de la carrera estar en algún semestre en específico? ya el único requisito que nosotros pedimos es que sean estudiantes regulares en este caso de sus respectivas carreras y que puedan obtener su seguro escolar ¿esto por qué? porque para cualquier empresa sería súper fácil ingresar no sé 100 personas y que diese lo mismo lo que pudiese pasar pero este seguro es el cual los y las va a proteger en caso de cualquier cosa esperemos que nunca les pase nada obviamente pero digamos que en el peor de los casos no sé justo hubo un accidente en la planta o algo se les cayó encima o lo que sea este seguro es el que los y las cubre entonces nosotros sí o sí lo vamos a exigir más que por nosotros de decir como mejor ingresémoslo en un mes porque no tiene seguro en realidad la misión es lo voy a ingresar en un mes porque no tiene seguro y si le pasa algo que esperemos nunca pase al final la persona es la que queda expuesta a cualquier cosa así que ese es netamente el único requisito que nosotros pedimos con temas de disponibilidad no preocuparse por el caso de que no sé yo puedo hacer prácticas solo febrero y marzo nosotros sacamos prácticas todos los meses así que quizás no es necesario que empiecen a buscar como locos en diciembre sino que quizás en enero pueden esperar un poco y decir ya esta es la oportunidad y hacemos el proceso en enero y pueden entrar en febrero pueden entrar en marzo ahí se va viendo dependiendo de cada caso buenísimo respecto ahí solamente para complementar porque nos pasó también en una ocasión ¿por qué tener seguro escolar si estamos en modalidad home office? es algo legal y ahí no no va por algo de la empresa es una legalidad es decir sí o sí tienen que cumplir ya sea cual sea la modalidad de la práctica ¿ok? para descartar cualquier duda que pueda existir respecto a ese tema hablemos de flexibilidad ¿qué tan flexibles son las prácticas como para convalidar con la universidad? es decir también podemos hablar quizá al tiro de horarios de trabajo ¿cuáles son los horarios de trabajo? ¿cuántas horas debe cumplir un practicante o una practicante? acá tenemos dos casos súper buenos que es un tesista estudiante ex practicante y trabajadora ahora para que también nos pueda comentar cómo fue esta experiencia de lidiar quizás con todas estas cosas que nos pueden pasar como estudiante que sea necesario llevarlos a la par así que Ignacio ahí te doy el pase y bueno también había leído esa pregunta bueno acá como yo había dicho son súper flexibles no hay ningún problema o sea yo cuando empecé mi práctica yo tenía cinco ramos todavía ya y eso se dejó declarado en todas las entrevistas que yo di ya entonces ellos ya sabían que entrar con los ramos y que si necesitaba algún día libre me lo podían dar ya incluso dan esa flexibilidad y como les decía los van acompañando o sea si te dan más de por ejemplo estás en tres proyectos de forma paralela que de repente a mí me tocó de esa manera me preguntan me llevaban a la oficina y me decían oye Ignacio sé que estás en hartos proyectos pero te sentís bien estás estresado necesitas que te quite de algún proyecto y lo dejamos eso para después y ahí tú solamente dices lo que sientes y lo que también tú tienes que rendir en la universidad de que la práctica también o sea se tiene que convalidar con tu universidad o sea tú no puedes tampoco dejar de lado los ramos por la práctica en sí ya y eso acá lo tienen súper claro eso incluso por eso mismo después surgió mi medida mixta porque después mis laboratorios de los ramos de lunes y viernes eran de forma obligatoria entonces por ejemplo mi horario era de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y el bus de acercamiento pasa por la planta un cuarto para las seis entonces yo a las cinco y cuarto yo ya salía pero el laboratorio era a las seis y yo de Quilicura a la Florida no alcanzaba a llegar a las seis entonces les comenté eso y me dijeron Ignacio ningún problema incluso si quieres tú nos comenta otro día o en caso que tú tengas pruebas nos dice y nosotros no te molestamos desde tal horario en adelante entonces de verdad son súper flexibles y ustedes solamente tienen que hablar hablar de lo de lo que está pasando en la universidad si tienen algún problema y lo van a entender perfectamente no hay ningún problema y todo jefe de área tiene claro eso aquí tenemos también la contraparte que es la persona que ha recibido comentarios de estudiantes de que están con tesis que están con con pruebas entonces ahí Carmen no sé cómo ha sido tu experiencia con todos los y las practicantes que has tenido en tu área bueno sí la verdad es que acá las personas que han pasado siempre han tenido que ir a la universidad por algunos talleres o por algunos laboratorios o pruebas y nosotros estamos abiertos a darle las posibilidades de que ellos puedan ir evidentemente es importante la práctica pero también entendemos que con todo este tema de la pandemia ha estado todo un poco complicado y generalmente existe en esta instancia en que los chicos han tenido que salir antes o bien tomarse el día para poder cumplir con su examen o con sus talleres o con sus laboratorios eso es todo es conversable entendemos que son practicantes y evidentemente está la universidad primero así que en eso no hay problema yo creo que todos los departamentos estamos con la misma postura de que evidentemente no es como una persona que está trabajando y que tiene que cumplir honorarios necesitamos la flexibilidad para que puedan cumplir con todos con todos digamos eventos que tengan fuera de de acá de la empresa tengan que ver con sus estudios así que en ese sentido por lo menos creo que nunca hemos tenido ningún problema las personas casi lo que sí se pide es que se avise con anticipación o en la misma entrevista que nos digan ¿sabes qué? mira yo la verdad es que puedo hacer mi práctica de lunes o sea a jueves porque los viernes tengo un laboratorio o tengo una clase y lo vemos y no hay problema pero siempre conversando las cosas con anticipación hay igual lo otro considerar y que igual es bien importante que ustedes también como estudiantes sean bien conscientes de lo que están postulando por ejemplo si hay una práctica que dice a veces que es 100% presencial quizás y ustedes por ejemplo no sé me dicen que tienen 7 ramos que están haciendo 2 cursos y que quizás en realidad no van a tener tiempo por ejemplo entre viaje y viaje o se les va a dificultar algunas cosas también en ese caso quizás decir escucha mejor me busco una práctica quizás que sea como una modalidad híbrida o que sea como una modalidad de teletrabajo más que nada porque ustedes tienen que ser bien conscientes de que igual aparte de que le van a tener que retirar la empresa tienen una carrera que sacar todavía hay una carrera que terminar entonces también hay que ser bien como pensar bien este tipo de decisiones para que no se vayan a ver en el eventual caso sobrepasados o sobrepasadas por las responsabilidades que están llevando a la par que no es la idea y que puedan obviamente hacer todo de la mejor forma posible si el mensaje es ser conscientes no se sobrecarguen la práctica tiene que ser una experiencia increíble desafiante pero no estresante ok así que no agarren no tomen más cosas de las que pueden tomar porque si no pasa a ser un proceso frustrante y no así un proceso entretenido tenemos más preguntas hablamos de tesistas pero hablemos de memoristas ¿existen programas de memoristas que se puedan realizar en ideal? en este caso memoristas en sí como que busquemos directamente memoristas no nos ha pasado si hemos tenido practicantes que han hecho su práctica y que por a los emotivos les faltaba hacer su memoria su tesis y bienvenidos bienvenidas sean a realizarlo con nosotros y que se queden el tiempo que necesiten tenemos actualmente personas que partieron como practicantes que ahora están trabajando en la empresa y que están haciendo su memoria su tesis con nosotros bueno está el Ignacio por un lado pero tenemos también otros chicos y otras chicas que lo están haciendo quizás a futuro desarrollemos también un programa que sea netamente de memoristas pero tampoco voy a decirle así como chicos en una semana lanzamos el programa porque esto es algo que se trabaja y si les vamos a ofrecer algo a ustedes tiene que ser algo preparado algo bueno algo que les sirva así que en ese sentido somos bien realistas y es decir que por el momento no contamos con un programa de memoristas pero si se llegase a dar la posibilidad de que tienen que hacerla y que están haciendo práctica con nosotros si la quieren seguir haciendo en la empresa no hay ningún inconveniente buenísima pregunta de rigor ¿hay casino para almorzar? ¿venden almuerzo? de hecho tenemos casino en la empresa bueno como ya les comenté Ignacio está nuestro centro de distribución que es donde están áreas como logística por ejemplo tenemos también plantas donde están todas las áreas más productivas y algunas bien administrativas y en este casino compartimos con todas las personas de la empresa con todos los colaboradores no sé es una distinción por ejemplo este es el casino de no sé supervisores este es el casino de gerentes y este es el casino de no sé practicantes no acá en realidad somos bien a la par con nuestra relación con todo tipo de personas todo tipo de colaboradores en la empresa así que no hay inconveniente con eso todos comemos en realidad donde mismo pueden llevarse su almuerzo si no quieren comprar allá hay microondas de sobra para poder calentar almuerzo hay refris para que puedan dejar los almuerzos y pueden también como les comenté comprar allá directamente si es que se les hace por ejemplo algún problema o simplemente un día no tienen ganas de cocinar y pueden comprar allá sin mayor problema y como les comenté allá en el casino lo ocupamos todos y todas así que siempre está moviéndose harta gente van a ver hartos practicantes hartas jefaturas de esto puede que incluso terminen comiendo ahí con su jefatura al lado si es que se da justo en el horario de salir buenísimo ya no no hacer una pregunta quizá le pasó más de alguno realicé el test de Cudert con Ideal en ciertas fechas pongamos agosto ¿debe realizar otro o se mantiene que realice determinada fecha en la base de datos? la verdad es que todos los resultados los tenemos están en nuestra base de datos pero yo siempre recomiendo de que igual traten de si es que ya lo hicieron hacerlo nuevamente porque pudo haber un cambio en su perfil pudo haber un cambio quizá en lo que trataba de mostrar esta persona en agosto a como puede ser ahora por ados emotivos quizá no se participó de más procesos de práctica y ahora adquirió más experiencia tiene más confianza y ya sabe cómo responder sobre todo si ya hicieron la prueba una vez saben un poco más a lo que se enfrentan que cualquier otra persona la prueba igual es larga durada una hora pero créanme que los resultados de esta prueba son súper valiosos y súper importantes como lo comentó Ignacio en su momento nos da un perfil descriptivo de cada una de las personas su fortaleza su área de oportunidad en que esta persona es buena qué le va a pasar por ejemplo si lo tenemos en teletrabajo distintas cosas que nos permiten también conocer un poco más a la persona que está postulando buenísimo las últimas preguntas para ir terminando y algo relevante ¿ideal y entrega todo lo necesario para realizar la práctica desde la casa? sí pensándolo sí obviamente no sé por ejemplo se está trabajando ahora con esta modalidad más presencial porque en realidad tenemos muchos más practicantes para áreas productivas que por ejemplo para áreas administrativas pero claro en el caso de algunos practicantes que están desde la casa si les hemos enviado por ejemplo el equipo para que puedan igual trabajar y ya nos estamos preparando para este ingreso de nuevos y nuevas practicantes que va a ser bastante masivo por lo que estoy esperando y por lo que estoy viendo también por la cantidad de participantes que tenemos y si ya estamos trabajando en una nueva compra de equipos y en todos los materiales también necesarios para para poder para que cada uno y cada una de ellas pueda desempeñarse de la mejor forma posible desde sus casas buenísimo algo importante que de repente no sé toma mucho valor pero creo que con la modalidad que ustedes ofrecen cuando hablamos de código de vestimenta ¿qué le podemos comentar a las personas que nos están viendo? en el sentido de vestimenta la verdad como código código en sí por ejemplo nunca le hemos dicho a alguien ven pero de gala así preséntate de gala en la empresa porque por ejemplo no sé áreas de por ejemplo logística quizás los chicos van más de camisa pantalón de traje quizás puede ser zapatos pero por ejemplo tenemos a la gente que va a estar en áreas productivas donde claro ya ocupan delantal ya ocupan una cofia en el pelo entonces ya hacerlas como no sé ir de blazer igual yo creo que es súper incómodo para los chicos que lo estén ocupando todavía en el área entonces en estos casos por ejemplo siempre recomendamos que sea ropa larga por tema de plantar alimentos puede ser un peligro que alguien por ejemplo vaya con una polera manga corta y que pase cualquier cosa con los alimentos que estamos trabajando así que siempre se recomienda ropa larga sin tachaduras porque puede pasar que no sé alguien va con un pantalón con muchas tiritas y se le cae una tira no sé en un manquique puede pasar esperemos que nunca pase y tratamos de siempre evitar este tipo de cosas porque se les comenta a los chicos y a las chicas previamente que tengan estas consideraciones al momento de vestimenta pero según yo nunca hemos tenido ningún practicante como que le hayamos dicho así como pero cómo te presentaste así a la empresa sino que en realidad es como ven tranquilos los chicos las chicas por ejemplo van a veces con calza polerón porque igual allá trabajan de otro tipo de formas en las áreas administrativas puede ser que vean a alguien más con camisa pero tampoco es como no sé de eterno así que es muy como semi-formal un estilo igual como bien casual pero siempre ordenados y ordenadas obviamente igual aunque seamos practicantes en su momento es un trabajo y es necesario igual mantener un poco ahí la imagen y por ejemplo si están con teletrabajo da lo mismo si es que tienen por ejemplo alguna reunión obviamente quizás prepararse un poco y estar como presentable al tener la cámara pero si no pueden estar vestidos tal cual como se visten para sus clases online cuando están con pijama quizás todo el día y ese tipo de cosas buenísimo igual importante lo que dice Jaime la imagen habla y de repente si se ve bien que nos preparemos un poco pero sin olvidar la comodidad entonces hay que buscar ahí un equilibrio en donde nos veamos presentables pero al mismo tiempo se sientan cómodos y cómodas al momento ir a trabajar y ya para ir cerrando porque ya estamos en la hora quería acotar algo es importante para la gente que haga la práctica en el área tanto de calidad de producción o nosotros como I más B tener claro que si el ingreso a planta es súper restrictivo en el sentido que las mujeres no deben venir con uñas largas ni pintadas tampoco se pueden usar joyas ni relojes ni piercing ni nada que tenga que ver con eso eso sí está prohibido el ingreso a la planta así que eso habría que considerar para por lo menos las áreas que trabajamos acá dentro en producción súper buena consideración y súper buena acotación así que ojo porque obviamente trabajan con producto y nadie quiere encontrarse un piercing en su manquete así que mucho ojo con eso y ya para ir cerrando y nada como para hacer este cierre y la pregunta se responde por sí sola pero ¿hay posibilidad de quedarse en ideal? Sí, en este caso para hacer un poco la realidad bueno, ya somos dos casos que estamos acá que es el caso Ignacio y mi caso pero créanme que en realidad son varios los y las practicantes que han tenido esta oportunidad Carmen lo comentó una practicante de ella se cambió de área y está ahora en producción trabajando y hemos tenido practicantes en distintas áreas en lo que es logística en lo que es marketing en lo que es finanzas en el área de personas también y no por ejemplo algún tipo de carrera sino que en realidad ha sido dependiente en este caso de la persona también algo que nosotros tenemos como mentalidad y que yo trato siempre de promover en la empresa es que todo puesto que pueda ser de primera entrada donde quizás no es necesario tener experiencia en el área que sea cubierto por nuestros y nuestras practicantes que nos ha pasado un chico hizo su práctica en logística y ahora está trabajando en el área de seguridad tuvimos una chica trabajando en el área de ventas y ahora está con el equipo de e-commerce que más tuvimos un chico que trabajó en el área de producción y que ahora está trabajando con nosotros en el área de selección entonces es un poco dar este tipo de oportunidades de que quizás en el área no por adeos emotivos quizás no se pudieron quedar pero la empresa siempre deja las puertas abiertas para sus practicantes para que puedan darse esta nueva oportunidad quizás en otra área y la verdad es que nos ha ido súper bien y ahora pasando un poco el tiempo todos los chicos al menos de nuestra etapa con Ignacio y ahora estamos todos con contrato indefinido en la empresa así que súper bueno pasamos como este periodo de prueba donde se nos desafiaba un poco a demostrar porque merecíamos estar ahí y la verdad es que todos han demostrado un gran nivel del cual obviamente estamos súper súper orgullosos y con esta nueva generación que les comenté que son los practicantes que han entrado desde julio ejemplo hasta ahora no sé se han ido 12 practicantes y de 12 ya tenemos 5 trabajando en la empresa también entender que nosotros no siempre contratamos practicantes que están a punto de terminar su carrera entonces tenemos gente de tercer año que obviamente no la podemos tener trabajando si quizás tiene una carrera que terminar y que claramente va a ser su prioridad en su momento pero por ejemplo si a la gente que ha estado a punto de terminar su carrera o que ya la terminó las posibilidades están siempre estamos constantemente ahí mandando este tipo de vacantes que ellos puedan ocupar para promover también el talento que nosotros ya este talento que ya trabajó con nosotros que ya conocemos que ya sabemos cómo es se puede quedar en la empresa y demostrar también que independiente del área donde vaya a estar va a poder hacer el mejor trabajo que es por lo que se le conoce o se la conoce super no me quiero ir sin antes dejar quizás más resuelta una pregunta que causa un poco de apoyo preguntan las personas que postularon desde el Duoc laboral desde el portal Duoc laboral ¿cuándo comenzarían el proceso? si es que esto ya comenzaron si es que nos puede explicar ahí brevemente ese punto como les comenté como les comenté el proceso final de postulación es el 10 de diciembre luego de esta fecha yo me voy a comunicar independiente del portal por el cual ustedes hayan postulado yo tengo los datos de todos de todas y ahí vamos a iniciar el proceso como ya les comenté en la diapositiva vamos a estar definiendo sus áreas de interés quizás la oferta de práctica que ustedes vean y digan esta es la que quiero para que ahí puedan hacer oficialmente su postulación ya que claramente es un poco distinta a esta área ya más general que es netamente para poder conocerlo y conocerlas un poco más pero para que sea algo más específico y también definir un poco cuáles son sus áreas de interés directamente y que puedan optar quizás a la práctica que más les pueda gustar super y las personas luego del 10 de diciembre luego de pasar todo este proceso ¿cuándo iniciarían efectivamente su proceso de práctica? que es una pregunta que se ha repetido también mucho mucho mira ahí devolviendo un poco que estaba justo leyendo el chat lo mismo con la gente que postuló por trabajando del portal de la USM de la USM para que se queden tranquilos y tranquilas es la misma respuesta para el portal que sea la respuesta es la misma 10 de diciembre se cierra el proceso y desde esa fecha en adelante yo persona Jaime me comprometo a comunicarme con ustedes para que iniciemos este proceso ya pasando un poco de lo que es reclutamiento a comenzar un poco esta etapa ya de selección en definitiva ver áreas de interés los test todavía no se mandan porque como les comenté todavía está el proceso de reclutamiento todavía no pasamos a lo que es selección por lo cual ustedes todavía lo único que han hecho en teoría es entregarnos su información su currículum su área de interés para que en ese sentido se puedan quedar igual tranquilos tranquilas y yo les voy a ir indicando todos los pasos si es que alguien se pierde en su momento yo se lo voy a responder lo hago siempre estoy acostumbrado así que ahí voy a estar si es que alguien tiene alguna duda y que quizás pueda haber algo que no esté claro y no hay problema en que lo pregunten siempre digo es mejor preguntar a quedarse con la uva y quizás asumir algunas cosas que puede que no sean así que siempre es mejor confirmar así que agradezco ahí que estén preguntando algunas cosas para confirmar también y quedan se pueden quedar con claridad super o sea estamos claros todavía estamos en un proceso de recopilación ahí Jaime se compromete a contactarse y créanme que son muchas personas así que se hace lo posible y pero sin duda van a tener todos y todas su respuesta ahí tentativamente podríamos quizás Jaime hablar de enero febrero aproximadamente quizás los inicios de práctica tentativamente como para dar una bajada más real a esa respuesta nada agradecer al equipo ideal de verdad que Carmen Jaime Ignacio se pasaron gracias por la disponibilidad del tiempo por generar estos espacios junto a First yo he estado muy contento de trabajar con ustedes gracias a todas las personas también que nos vieron el día de hoy por sus mensajes sus buenas vibras muy prendidos y prendidas he estado muy contento una de las mejores webinars en mucho tiempo con mucho y mucha gente que nos estaba mirando así que gracias mil gracias equipo ideal personas que nos están viendo espero verlos y verlas en una próxima instancia que estén súper bien chau 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 Gracias por ver el video.